A partir de ahora tienen un nuevo objetivo en sus vidas. Convertirse en auténticos maestros de las tácticas de combate aéreo. De acuerdo, chico. Vamos allá. Ese piloto es bueno. ¿Tienes problemas con las mujeres? No con todas, señor. ¿No te olvidas de algo? Te la regalo. Demuéstrame lo que sabes. ¿Es un examen, señor? Toda tu vida es un examen. Te expulsarán si no lo consigues. ¿Lo has entendido? ¡Lo tengo, lo tengo! Es como el sexo. Necesito que me ayude. Casi nadie consigue hacerlo perfecto la primera vez. ¿No los está forzando demasiado, señor? Podría ser uno de los mejores. ¡Ah, yeah! ¡Quiero que sepas que hoy le voy a hacer un artista a China! Bien. Es una situación crítica. Estamos en alerta roja. Se acabó el entrenamiento. Según tú, no hay problema en que yo sea piloto, pero solo como Jody. Porque no quiero que te hagan daño. Nos enfrentaremos al enemigo y lucharemos hasta conseguir aniquilarnos. ¡Hay que salir de aquí! ¡Esto está muerto! ¡Voy sola! ¡Maldita sí! ¡Mierda, ya lo has enganchado! ¡Van a achichárralo! ¡Crielo! ¡Suelta ese misil y tráelo aquí! ¡Ahí está Estola! ¡Derríbalo! ¡Cócatelo sobre el hombro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡No acaba con ellos! ¡Azincárralo! ¡Lo tengo detrás de mí! ¡No se está apuntando! ¡Va a disparar! ¡Lo tengo en el visor! ¡Asegúrate! ¡Solo tenemos un misil! ¡Lo tengo! ¡Dispara y acaba con él! ¡Dispara a mí! ¡Pájaros de fuego! ¡Cuánto no basta ser los mejores!